La Unión Europea busca relanzar sus relaciones con China en un momento delicado para el bloque comunitario. La crisis energética desencadenada a raíz de la guerra en Ucrania ha generado inflación y pérdida de competitividad en las principales economías del continente. Europa necesita afianzar sus lazos económicos con China, su principal socio comercial. Pero las crecientes tensiones entre Pekín y Washington amenazan con atrapar a los países europeos en un fuego cruzado entre las dos potencias. ¿Evitará a Europa tener que alinearse en ese conflicto defendiendo sus intereses económicos? Se lo explicamos aquí en DW Analiza. ¿Qué pasa con China? Úrsula von der Leyen. Ambos fueron recibidos por Xi Jinping, recientemente reelegido para un tercer mandato. Pero, a diferencia de otras ocasiones, el encuentro fue mucho más allá de las cuestiones económicas. El creciente papel de China en la geopolítica global obliga a redefinir el marco de relaciones con Pekín. El gigante asiático ejerce una influencia creciente y ha empezado a asumir un papel de mediador en conflictos internacionales. La iniciativa de paz china para la guerra en Ucrania ocupó un lugar destacado en la agenda. La iniciativa de paz... ...de hecho, y H trail a la ley, como la racionalidad, pharmacrosoft-comendar a la Universidad de Ba ST y Twitter. Una referencia al uso de armas nucleares específicamente dirigida a Rusia. El plan incluye además en sus 12 puntos el respeto a la integridad territorial de Ucrania. Sin embargo, hasta ahora la iniciativa de paz china ha despertado un amplio escepticismo en Occidente. Por eso sorprendieron especialmente las palabras del presidente francés al respecto. Hasta ahora la negativa china a condenar la invasión de Ucrania ha lastrado su imagen como posible mediador en el conflicto. Sin embargo, Pekín cuenta con argumentos a favor de sus esfuerzos diplomáticos. China a día de hoy es el único mediador posible que por su peso y por su buena relación con ambas partes puede negociar y puede jugar un papel de mediador. Tanto si consigue una desescalada de la guerra, como si logra alcanzar o que medien o apadrinar un alto al fuego el fin de la guerra, van a ser en cualquier caso todos ellos logros muy aplaudidos por la comunidad internacional y también por la Unión Europea. Pero el nuevo rol de China en la escena internacional va mucho más allá de su mediación en la guerra de Ucrania. Pekín aspira a instaurar un nuevo orden multipolar en el que Estados Unidos no sea la única potencia hegemónica y en el que Europa y dentro de ella Francia jueguen un papel destacado. Pekín aspira a la guerra de China. Su independencia estratégica, algo sumamente complicado, con China y Estados Unidos encaminándose a una confrontación que puede conducir al mundo a una nueva división en bloques. Europa tiene una oportunidad de oro de jugar un papel compensador en la balanza de esa rivalidad entre Estados Unidos y China actuando como ese tercer polo global que a día de hoy falta. Para ello, por un lado, necesita definir su posición y necesita disponer de una estrategia propia hacia China y también hacia Estados Unidos. Una estrategia europea propia a la que se sumó el presidente francés. En una entrevista a su regreso de Pekín, Macron invocó una mayor independencia del bloque europeo, asegurando que la autonomía estratégica debe convertirse en la lucha de Europa, con el objetivo, según el mandatario francés, de evitar que los países europeos se conviertan en vasallos en la rivalidad entre Washington y Pekín. Unas sorprendentes palabras que despertaron no pocas críticas. Pero ¿busca realmente Macron abrir un debate al respecto o trata simplemente de remontar sus niveles de popularidad? Es más una suerte de salvavidas que se le presentó al presidente de Francia, una oportunidad que él recogió para mostrarse como un líder. Sin embargo, lo que estamos viendo al interior de Francia es que la popularidad del presidente ha decaído bastante. Si vinculamos eso en conjunto con la capacidad que pueda tener una persona para mostrarse como líder internacional, sus bases son débiles. Pero al margen de la postura aparentemente conciliadora del presidente francés, la realidad es que las relaciones entre Europa y China se han tensado en los últimos tiempos. Sin ir más lejos, antes de viajar a la capital china, la presidenta de la Comisión Europea hacía estas declaraciones. Es claro que nuestras relaciones se han convertido más distantes y más difíciles en los últimos años. Hemos visto una desgracia muy deliberada de la postura estratégica de China general. Por algún tiempo. Justo como China ha estado arrastrando su postura militar, también ha arrastrado sus políticas de disinformación y coerción económica. Durante su visita en Pekín, Von der Leyen suavizó el tono. Sin embargo, las diferencias con la Unión Europea como bloque son evidentes. Y no solo en materia política, sino también en el ámbito comercial. El acuerdo sobre inversiones firmado por la Unión Europea y China en 2020 sigue paralizado. Las dificultades para consensuar una política común europea frente al gigante asiático abren la puerta a que cada país actúe por su cuenta. La tendencia va a ser a que los países de manera individual, incluso contraviniendo algunos de los principios más básicos de la Unión Europea, comiencen a gestionar sus propios acuerdos comerciales y económicos con la República Popular China. Ya que justamente se ha concebido de que hay elementos de democracia, de violación hacia los derechos humanos e incluso de patentes y propiedad intelectual que justamente separan más que unen. Pero sea como bloque o a nivel nacional, Europa está obligada a entenderse con China. El comercio bilateral no ha parado de crecer en las últimas décadas. De hecho, el gigante asiático se convirtió en el principal socio de la Unión Europea en 2021. Los intercambios abarcan numerosos sectores. La Unión Europea exporta a China maquinaria, automóviles, artículos químicos, medicinas y productos agrícolas. Por su parte, China vende a Europa, sobre todo, artículos de electrónica de consumo, como computadoras y celulares, además de productos textiles o muebles. El intercambio comercial marcó un récord el año pasado, con un volumen de más de 856.000 millones de euros, casi un 23% más que en 2021. Pero el gigante asiático no solo es su mayor socio comercial. China juega, por ejemplo, un papel clave en la transición energética europea. Pekín suministra el 98% de las tierras raras necesarias, por ejemplo, para fabricar imanes para las turbinas eólicas. También procede de China el 97% del litio empleado en las baterías de los autos eléctricos y el 80% de los paneles solares que se instalan en Europa. Un estrecho vínculo económico que, sin embargo, también genera desequilibrios. El déficit comercial de la Unión Europea con China se ha disparado en los últimos años, una tendencia que se ha acelerado a raíz de la pandemia de coronavirus. De los 182.000 millones de euros de déficit registrados en 2020, se pasó a los casi 400.000, con los que se cerró el balance comercial el año pasado. Nuestra relación de negocio se ha ampliado en los últimos 10 años, el déficit de negocio de la Unión Europea ha creado más que triplado. Se ha alcanzado casi 400.000 millones de euros el año pasado. Y hemos discutido eso porque esta trayectoria no es sustentable. Desde Europa se habla, pues, de la necesidad de reducir la dependencia con China, de corregir determinados desequilibrios comerciales. Pero, ¿hasta qué punto es posible desvincularse de la segunda economía mundial? Toda esta narrativa del desacople no solo no es sincera, sino que tampoco es viable. No hay dos ecosistemas industriales como el chino. No hay un país, ni un paradigma, ni un conjunto de países que pueda sustituir a China por multitud de razones. En primer lugar, por el tamaño del mercado, tanto como fábrica como como mercado de consumo. Sea como sea, Europa podría tener que afrontar más pronto que tarde una auténtica prueba de fuego precisamente por su estrecho vínculo económico con China. Estados Unidos amenaza con intensificar su guerra comercial con Pekín, y presiona a sus socios europeos para que se sumen a su ofensiva. Europa se encuentra, pues, en una disyuntiva de difícil solución. ¿Qué es lo que va a pedir Estados Unidos? Que los países que estén con él, o con su visión, compartan determinados patrones, compartan determinados lineamientos. Si lo colocamos de esa forma, prácticamente los países que están con Estados Unidos desde una noción ideológica o política, tenderían a imitar ciertos comportamientos vinculados, en este caso, a la guerra comercial. Ante esa disyuntiva, ¿cuál debería ser la estrategia a seguir por parte de Europa? ¿Y cómo evitar los riesgos asociados a una excesiva dependencia de otras economías globales? Del mismo modo que China está trabajando en un sistema económico de circulación dual, que lo han llamado ganando en mayores cuotas de soberanía tecnológica, independizando su motor económico interno de los vaivenes internacionales, Europa debería hacer otro tanto. Y para hacer otro tanto, la Unión Europea debe profundizar en su proceso de integración política y desarrollar capacidades tecnológicas propias, que ahora mismo dependen casi inexclusiva de Estados Unidos. Europa se encuentra en una encrucijada. La guerra comercial y tecnológica entre China y Estados Unidos se recrudece, y con ella, los riesgos para la economía europea, estrechamente vinculada al gigante asiático. La presión de Washington para que el bloque se sume a su ofensiva sobre China irá a más en los próximos tiempos, obligando a los mandatarios europeos a buscar alternativas y, sobre todo, a impulsar una autonomía estratégica más necesaria que nunca.